Bienvenidos ustedes a nuestra Grand Final de la noche Tenemos a Terry, el Terry El Terry de Senkai, listo para la destrucción Contra la Bayoneta de la Hoja Indomable Y aquí viene Pokémon Estéreo La primera entrada de Kaizen ya metiendo daño en la Bruja de Umbra La Bruja de Umbra tratando de limpear inmediatamente a Kaizen Viene la destrucción, vienen estas cuantas conversiones Ya 40% en Bayoneta Bayoneta no se queda atrás, dice yo también hago mis combos Te puedo secuestrar en el momento que yo quiera Viene Elsa tratando de mantener a Terry en Timbuktu Terry tiene más de 100 de daño, cuidado ahí Y viene ese Downer tratando de meter toda la presión Power Geyser, wow, casi se nos va Y ahí el parry, unos cuantos jabs de Kaizen Power Geyser Y Buster Wolf Se ve bastante agresivo esa entrada Uy, el Packer le rosa por un lado a Senka y a nada de tomar Leaf este primer stock Miren las balas Power Wave Y alcanza a definir con el puño de Exodia Viene el festejo de parte de Leaf Sin embargo Terry ya la tiene en el aire Ahí la plataforma de Pokémon Stadium le estorba un poco Wow, define con ese Packer delicioso Y ya está parejo esto Viene la Bayoneta Terry muy inteligente No Y se nos va, quería regresar desde el otro lado pero no alcanza a llegar Ese Bayoneta no Sacrifico un stock para regresar más fuerte y darte la vuelta Viene el secuestro intentando dar la vuelta Y Kaizen ya lleva 75 de daño Y se nos va, que buen Que buen cuidado de la orilla Defendiéndola como la bruja que es Y aquí viene Que buena combinación Ya lo tenemos Tenemos a Leaf En un poco de peligro Tratando de tomar la espalda de Terry Viene, vienen las entradas de Bayoneta Saltando por encima de ese Power Wave Y viene el puño de Terry Casi Muy paciente Tratando de desconcentrar A Bayoneta Ahí falla ese último input Pero alcanza a rescatarlo con ese Ese throw hacia atrás Y viene Power Wave Buscando Bayoneta dice Tengo que hacer el secuestro Tengo que hacer algo Algo Esas cosas que me encanta de secuestrar personas De poder definir Uy, alcanza Toma Bayoneta por sorpresa Mientras salta Y toma este primer juego Kaizen Oh 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 Vamos al segundo juego, señores Nuestro primer set de Grand Finals Vamos otra vez A Town and City Y ya tenemos a nuestro cachorro Preferido, nuestro cantautor Amenizando Esta Grand Finals Viene Terry, la primera entrada Bayonetta con más precaución Que hace en el juego anterior Ya 62% Ahora se defiende, ya 12% En Terry, ahora vienen los combos Viene tratando de llevarse Terry de una manera horizontal Y lo interrumpe Parecía que ya se lo llevaba Y de la nada Terry saca este input Para sobrevivir y castigar a la Bruja de Umbra Ahí el esquivando Buscando también Terry ahí Ya tiene 100%, Bayonetta se lo va a llevar Se lo quiere llevar Lo espera Uy, y de una manera increíble Espera las reacciones de Kaizen Para tomar lo que es suyo Toma el primer stock Ya 107% de daño Kaizen buscando Buscando una entrada Sin desesperarse Parecía el Pagel Oh, y excelente reacción de Leaf Resistiendo ese puño inminente Que pudo haber terminado su stock Soltando todos los aéreos necesarios Para salvar la compañía Dice Bayonetta Uy, ya la iban a cachar Igual que en el set En el juego anterior No fue suficiente Terry regresando Y otra vez Salvándole la vida El backer Muy buena reacción de Kaizen Para evitar ser destruido en la orilla Y parece que se lo lleva Uy, spot dodge Forward throw Y toma el segundo stock La Bayonetta Viene el forward throw Tratando de De consumir De tomar ya este stock Lo antes posible Cuidado ahí Cuidado Viene Bayonetta No deja caer a Terry Ya va como 3 veces Le hace como 3 Venga Y por fin lo rompe Con el dash attack Esto fue hermoso Nadie lo vio Nadie lo va a ver Que lástima Porque yo si lo vi Esta va a ser la mejor Grand final De todos los tiempos Todo en un micro cuadrito Y Bayonetta Tratando de hacer lo suyo Disculpen por ahí Esto es más emocionante De lo que uno cree Y vaya que Que distrae Kaizen tratando De hacer el comeback Ya Cada quien con un stock 70% ya En Kaizen Bayonetta De Leaf Muy sólida Como ya lo sabemos Muy atrevida Tratando de definir Todo afuera del stage Esos secuestros Y el Witch time A los power waves De Terry Para más placer Digo realmente No podía hacer nada Con eso Y está aguantando Está aguantando Terry Y Bayonetta Ya recibe ese combo 56% ya Rompiendo ahí Esa parte Venía el power hazer Venía el power hazer Letal Viene la lluvia De backers Bayonetta Lo tiene en el aire Peligrosísimo Regresa con Rising tackle Y Uy Era otro power hazer Aparece el game Regresa Sí Claro que sí Uy Bayonetta Pasa por encima Del power hazer Estuvo a nada Oh no se va a abrir Ok Después De estos errores Garrafales Del stream De su servidor Vamos con este Tercer juego Vamos a los Joshis Parece que sí No vamos a Smashville Smashville poderoso Pequeño Letal Dele un vistazo A esta pantalla pequeña Donde la acción puede ocurrir Pero mejor veamoslo en grande Bayonetta contra Terry Una vez más Buena apertura De una vez 26% 46% En menos de 5 segundos Terry Un personaje bastante explosivo Sin embargo Bayonetta Con los secuestros Transversales Longitudinales Y Y pues vaya Ahí Metiéndole toda esa presión A Terry Cuidado ahí Viene la presión Tratando De acabar Con el stock Lo antes posible Aguantando Ahí empieza La pelea De los roles Roles de canela Terry provocando 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 a los vampiros Viene Terry ya tiene El graph Consigue un graph Uy Tratando de finir Y el Errolux De Leaf Pierde su vida Ahora Uy Eso estuvo Muy muy bueno De parte de Leaf No alcanza a conectar El puño de Exodia Ya que Senkai Saca un input De la nada Y ya tiene Y ya tiene el go Powerhazer De donde demonios Le pegó Segundo Powerhazer Pero viene el backer De Bayonetta Y viene Ergin Terry no se da por vencido Y regresa Regresa Y pone un Rising Tycoon En la cara De Bayonetta Y ese forward throw Leaf tratando De Acabarlo Buster Wolf Y se nos va 166% ya Forward throw Y Terry se niega A morir Hasta que es interceptado Por ese neutraler De Bayonetta Poco a poco Viene Powerwave Bayonetta Quiere acabar Con esto ya Sin embargo Le está costando Le está costando Entrar Ahí vienen Los intercambios Y Ahí con Unos cuantos Japs Para más placer Viene Terry Consolidando el daño Poco a poco Pero Bayonetta Toma ventajas Como estas Listo para definir Un game Sería letal Para Terry En este momento Ya que tiene ventaja Y el momentum Le pegaría demasiado Viene Viene Bayonetta Viene Bayonetta Tratando de Hacer sus Secuestros Express Hola Diego Hola salvaje Llegan Un salvaje Kids Aparece Listo para narrar La gran final Están empatados 1 a 1 Y Terry Quiere definir Ya esto Oye Está muy cercano ¿No? Parece ser que El Terry Si defafía La Bayonetta De Leaf Es cierto que La Bayonetta De Leaf Tiene un muy Buen juego Pero ¿Cómo hizo GG Down Tilda Vaya que Varios Varios veces Leaf Fue capaz De anticipar Con los vampiros Eso Pero Esta vez No lo logró Tal vez pensaba Que Que iba a ocurrir Algo más Pero bueno Esto de momento Está 2 a 1 Kaizen muy cerca De Como un trainer Como Terry Es buena Oh si Les digo A nuestra audiencia Que próximamente Podremos tener a Terry Y también a Banjo Y esos skins Favoritos de todos Pero también Podemos Podemos poner A este personaje Que tiene gorra Gracias por venir Señor Señor Frijolito Nos vemos Véngase para acá Muy bien Ese Banjo Se defendió Nos vemos Muchachos Muy Muy bien No se preocupen Nuestros amigos De Morelia Ya regresan A casa Les deseamos Un muy buen viaje Que puedan regresar Otro día Tal vez Jalo En el Fest Si nos vemos En el Fest Efectivamente Arre Antes Es el Fest Ajá Antes del Fest Esta temporada Bastante errática Ya que se cruza Con las fechas De Navidad Uy La princesa preferida De Tobis Que bueno Que bueno Que regravió Ese 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 Vaya que si Viene Graf Viene la combinación Ahí Si parecía Que se animaba Que se animaba Algo más Como Rising Tackle Pero no Cuidado Con ese No Uff ¿Por qué salió Para allá Señores? Estuvo a nada De regresar A pesar de haber Hecho un input En sentido contrario Y Elsa Tomando su distancia Libre soy Libre soy Pero No puedo Libre soy Libre soy Ya no puedo Entrarte más Cuidado Libre soy Libre Ay Dios Ahí cuidado ¿Cómo es el El cantito ese? ¿Cuál de todos? El del nuevo El de Elsa Ay no 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 Por favor ¿Cómo es? No no sé Yo no he visto Bueno si Frozen 2 Pero Si Regresemos Mejoran Lo importante Ya que estos Casters Cantando Se mueren de hambre A menos que sea El Pato Donald Oh si Pato Donald Regresa Bienvenido A la cabina De Casteo Y estamos A no de ver Una definición De stock Aquí lo tenemos Así es Mi estimado Plumero Esto es En honor A nuestro Muy buen amigo Rugar El perro Bermúdez Que se tomó Unas vacaciones Y Estaría Orgulloso De ver El bello Stream Que nos dejó Aquí en el SA Querétaro Viene 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 El castigo Oh si Unos cuantos Golpes ¿Verdad Pato? Y se nos va Con ese castigo Tremendo Dice Quiere bailar Vamos a bailar Señor Y viene El agarre En la plataforma Terry Tratando De meter De romper Todos los El zapato Le dice Agarrame Se me olvidó Esta zapatilla Venía la conversión Del turno Bueno Crack shoe Pero Suena Grab the shoe Sí Y Es inminente Si le mete Ahí está 100% De daño Viene la bendición Tiene completamente Inmunidad Por lo tanto El counter Le vale concha Wow Excelentes valores Morales De Terry ¡Ay Dios mío! ¡Eso es Reset! ¡No mames! Buster Wolf Es suficiente Para que Kaizen Llegue Al reset Le ganó A su pitch No a cualquier Mamada A su pitch La pitch De Leaf Está Ha sacrificado Leaf Sacrifica Dos bayonetas Y una pitch Para convocar A Daisy En modo de ataque ¡Oh sí! Dice que está listo Listo para la destrucción Mientras tanto Ya tenemos Nuestros dos jugadores En bracket En losers De bracket Bracket de losers Disculpenme Y vamos A la acción En cuanto a nuestros jugadores Se toman un pequeño break Respiran un poquito Piensen los counterpicks Y Tal vez los personajes Tenemos a Terry Ahora en forma de Ness En la pantalla grande ¡Ay Dios mío! Me duele la cabeza De tanto Pato Bueno El pato se fue a dormir Porque ya es tarde Sí ya Señores Este ya no es horario De Disney Tristemente Ahora sí Comiencen las cosas Fuertes ¿Qué? ¿Qué? Así es Así fue Y tenemos ahora A Peach En escena Tres Dos Imagínate si Terry Tuviera un bate Y un yo-yo Wow Eso estaría bastante roto Señores No me gustaría Enfrentarme a ese Terry No De momento Con el que tenemos Es más que suficiente Para poderle sacar El primer set A Leaf De Grand Final Aquí ya lo tenemos Un poquito de spacing Terry Lo que está intentando hacer Senkai Es atrapar a Leaf Cuando atreta De agarrar los turnips Porque el crack De shoe Crack shoe Está súper Súper Rapidísimo Y así lo guimpean Con un Destacious Bike Sí Terry Tratará de recuperarse De este Stock que acaba de perder De una manera muy temprana Pero aquí lo vemos Sabemos que puede hacer Alguna conversión Y pueda Terminar con el stock De Leaf Aquí lo vemos Empiezan las entradas De Peach Bueno El counter Después De Sportbox Única mecánica Única y exclusiva De Terry Wow Excelente Y a 115% De daño Señores A nada De que esta Peach Se Que rico Backer Se sube a la plataforma Se acomoda Se amarra los tenis Y le mete el Backer Nuestra princesa Ya está en su Segundo stock Y a nada De tomar a Terry Entre sus brazos Y darle unos cuantos Pommel Sin embargo Se le escapa Ahí viene Peach El bailoteo Tratando de meter presión Con los torneos Muy bien Ahí Kaizen Castigando Incrementando El daño Uy Se tratando De escapar De la cobertura Movistar De Peach Que le cubría Todo el espacio Aéreo De este avión Llamado Terry Cobertura Movistar Vaya que si Esto Viene la bendición Para quien no lo consigue Triste Yo creo que se lo iba a ver No manches Con ojo Pero no es suficiente Para matar Elsa Fernándose la vida Y el amor La toma entre sus brazos De una manera Elsa Elsa Tratando De convocar A todos los espíritus De la naturaleza Para regresar Y se encalló Los suyos Para subirse No sé cómo A la plataforma Muy bien El Power Hacer El cántico De Elsa Lo salvaron Con el Erdog Se hacía adentro Uy Este Buster Wolf Ay Ese Fer Le robó No ¿Qué fue eso? Era una bomba ¿Por qué la tiró? Santo Cristo Redentor Eso fue bastante espontáneo Aguantando El bailoteo Está funcionando 45% Ya Ya 177% Y sigue Y sigue Y tal vez seguirá Viene ahí Kaizen no desesperándose Tratando Tratando De tomar ese stock Lo antes posible Por favor A ver Dios mío Ya 177 Tiene que tener un Kill Throw Uff Tiene que haber uno Cuidado ahí A lo mejor es un Up Throw Side B Sí Pero Uy Este Diff Estuvo ¡Se sube! ¡Qué recuperación! ¡Wow! Desde el infierno Desde el infierno Para ustedes señores ¡Oh! ¡Qué buen Side B! El Side B Espaciado Enfrentamiento Sí Este primer juego Es de la hoja ¡Did I win! Oh sí Y aquí está Aquí lo tenemos para ustedes A la hoja salvaje Tratando de defenderse En el Reset de Grand Final Dice Brian ¿Qué pedo con Rollal? Un saludo para nuestra audiencia Que está sintonizándonos El Pato Donald Se tomó los breaks De repente Y aquí Se pone muy buena La Grand Final Veamos si Liv Continuará con Peach Probablemente sí Tal vez cambiaría Daisy Digo Es Es inspiracional Y Rosalina Y viene Rosa en escena Quiere limpearlo Con todas sus ganas Rosa tiene toda la posibilidad De salir offstage Pegarle un Fer Y evitar que regrese Desde el infierno Kaizen Vaya que sí Y de hecho Lo estuvimos viendo Este estilo de juego Como en su bayoneta Tratando de buscar el game Sin embargo No fue tan fácil Como cualquiera hubiera creído Dices Ves un Terry vulnerable Fuera del stage Pero no Vimos hace rato Esa recuperación Muy creativa Y aquí está el hermano Apoyando Jesús Contreras Saga Mix Así es El queso El queso Que no vino a su saga Vamos Kaizen Sí Nuestro público Aquí Sintonizándonos esta noche En la ciudad de Querétaro Muchas gracias Por estar acompañándonos Aquí en esta Grand Final Qué bonita conversión Me encanta Cómo es el down tilt Para levantarlo Y asegurar el jab Jab Power down Vaya que sí Muchos dicen No pues nada más Le picas a O cuadro Pero no No es tan sencillo Y pues vemos aquí La Rosalina De Nif Ahora a la ching La luma Mandan a dormir a la luna Maluma se va al guano Maluma Maluma se toma un break Se avienta Se avienta tratando de Terminar el stock Venía el segundo Viene el game Tenemos 100% de daño Señores Viene la cobertura De Uy Triste Y con esos jabs Rapid jabs Se va Se fue con luma Luma con esteroides Llega con todas las ganas Del mundo De tomar stocks Y aquí está Peter Tratando de De mantener a luma Fuera de la ecuación Se fue a la luma Ahí Buscando la manera Qué interesante movimiento De luma fue ese Power down Power down Por encima Tiene demasiado Manta igual a luma Ay que triste Terry Se fue Fue por todo Apuntó Apuntó a la cabeza De Thanos Pero Thanos No se quiere ir Todavía me falta Otra película Que tengo que hacer Cuidado Viene Elsa Es el Thanos De la otra línea Del tiempo Ah ya ya Si Estamos en esa línea Temporal Uy le juega Se juega todo Ahí casi con ese Normal get up Parece el game Uy eso estaba cerca Parecía que lo quería Spikear Viene la cobertura De la estrella Oh shit Ok no alcanzó El mío Si Se agarra Se agarró Que si Dios mío señores Que pasó ahí Despegó Se puso en órbita Que Dijo No pasa nada Tengo mis dos stocks Frescos Pero viene Power Hazel Tal vez Power Hazel Luma tratando De terminar El trabajo De una vez Por todas Cuidado ahí Muy bien evadido Con ese Kerov Attack Venía el Power Hazel Se agarra Se agarró A la concha No sé señores La agarró Como La agarró A Luma De volea La La manó Al ángulo Pero cañón Y el Power Geyser Y Adap Se muere Si No No me quiero ir Señor Stark Ahora si Vamos a ver Tiene una stock Completa De ventaja League Como es que La podrá aprovechar O Kaizen Como es que Podrá Recuperar Esa desventaja Hace rato Vimos Quitando a Luma Otra vez Y castigando Lo mejor que puede Todo el daño No es mucho Pero es trabajo Honesto Oh no Que le están haciendo Emil Ya meté Oh no Bueno Mientras tanto Seguimos con las hostilidades Aquí Power Donk Ay ya nada Parecía que atravesaba La barrera llamada Luna Luma Lo siento Viene Elsa Libre soy Y con muchos Sopers Te voy a matar La pone en órbita Terry está en mucho peligro Ay alcanza a darle con ese Backer De la nada Interrumpiendo la recuperación De Kaizen Esto Si chicos Yo ya me estoy muriendo Pero A ver Que se puede sacar 2 a 0 Y aquí vienen Oh Convocó Sacrificó Todos estos personajes Para traer a Daisy Lo siento Lo siento Y aquí vamos a Carlos Que comience la acción Vamos a Carlos Viene la destrucción Buscando 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 Daisy Encontrando ya Esa entrada ahí Deliciosa Desde 25 39% Ya 54 Y viene Se está enloqueciendo Dice Modo berserker Activado Y viene Y viene con todo Leaf Ya Leaf No quiere Espirlunear A Peter Ya lo necesita Tal vez ya es hora De regresar a casa Y Peter Ya con 128 De daño Buscando Me encanta como Uy Le dañó bien Ese forward smash Para que cayera Justo 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 Cuando ya no tienen Vulnerabilidad Lo sacó Del estadio Señores Lo sacó Del green Y ahora Terry Tratar de no perder La compostura Y entrar Tomar la ventaja Ay que rico Vienen los combos Locos Y no lo suelta Todavía ya No lo suelta Dice no Kaizen tiene un respiro Aún no termino Kaizen tratando Ay que buen juego El segundo palo De Wolf No Se nos va Leaf se fue sin salto Usó todo su chakra Con esos combos hermosos Que acabamos de ver Y no alcanza A regresar al escenario Interrumpe el side Le valió Le valió Vaya que esto Salvó la vida de Terry Pudo haber Puesto en una situación Bastante complicada Ay otra vez Aplica Duplica la dosis De palo de golf Para ustedes Viene el dash attack Quitándole Si les gustan Los palos de golf Este es el lugar Para poder ver el stream Si decíamos que no Era una torneo De Mario Wolf Pero bueno Para todos hay Aquí venía la entrada De Terry Parecía que solamente Era un dash attack Que no conectó Uy La atrapó De la nada Y estamos listos Bueno No puede ser ¿Qué pasó? Elsa pierde su segundo stock Ay Terry Ya está también En las últimas ¿Será que llamará A los espíritus De la naturaleza Para ganar Tres a cero Esto está Bastante interesante Kids Parecería que sí Cuando saca Cada rato Rábanos de él Da un tropeer Como él Regresa Regresa De mí Le palé La bendición La hace un lado ¿Sabes qué? Quítate No me voy a embarcar Contigo porque tienes Bendición Y aquí viene Uy Excelente Recuperación De Kaiser Dios mío Uy Ahí Sí Si le abre La defensa A Daisy Y le mete Un especial Se nos puede ir Y lo viene Oh Dios mío Qué manos De magnetismo Ahí Che Este Ahí No sé Faraday Estaría orgulloso ¿O no? Se toma un break Oh Dios mío 95 de daño Ya con cualquier cosita Se nos va Con SNR Ay Qué mundial Se aferra a la vida Y al amor Regresa Buscando Daisy Se toma su tiempo Baker Santo Dios Y esto termina 3 a 0 De parte de Lee Nos vemos Grey Muchísimas gracias Kira Nos vemos No puede ser posible Se coló el coro de Frozen 2 en el stream Elsa se lleva la victoria después de este 3 a 0 Se puso en modo 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 Berserker Esto fue hermoso señores Con esto termina el reset 3 a 0 Termina Termina singles Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Con esto terminamos Terminamos la transmisión Gracias por estar aquí Este fue una final Bastante divertida Al final Y espero que lo hayan disfrutado Muchas gracias Cualquier comentario o recomendación Es muy bienvenido de parte de nuestro staff Para hacer mejores eventos para ustedes Muchas gracias Y nos vemos Próximamente Hasta luego